Vamos a cambiar el tema informativo ya que tras haber confirmado hoy que cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral se pusieron a disposición de un juzgado para resolver su situación legal en torno a la compra del TREP, la magistrada presidenta Blanca Alfaro confirmó que ellos están fuera del país con una nueva licencia de vacaciones. La presidenta del TSE espera que los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Maynor Custodio Franco retornen al país y al Tribunal Supremo Electoral para resolver su situación legal y añadió que ellos se encuentran por un tiempo no determinado gozando de nuevas vacaciones autorizadas por el ente electoral. Alvaro dijo que se estará informando cuándo será la fecha exacta en que los cuatro magistrados titulares ausentes deben de retornar a la ciudad. sus labores esperando que para ese momento ya tengan resuelto su estatus legal.